Hola y bienvenidos. Yo soy Mario y os agradezco que me acompañéis hoy un ratito. Vamos a ver cómo aprovechar una colección de scrap para hacer tarjetas. Vamos a ver que muchas veces las colecciones de scrap que tenemos pensamos que solamente son pues para hacer álbumes y cosas por el estilo y otras muchas veces vemos que también pues esas colecciones llevan una temática muy específica. Hoy vamos a trabajar la colección Love Wings de Papers for You y bueno pues esta es una colección que va muy enfocada al tema LGTBI pero vamos a ver cómo nos la podemos llevar a nuestro terreno para otros propósitos. Bien y ha llegado el momento de recordaros que si el contenido que os ofrece mi canal os gusta pues me regaléis ese dedito arriba o suscribáis si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita para que os avise cada vez que suba algún vídeo nuevo. Es completamente gratuito para vosotros y a mí me ayuda para que yo os pueda seguir ofreciendo contenido gratuito como lo vengo haciendo hasta ahora. Bueno pues comenzamos con un vistazo rapidito a la colección Love Wings de Papers for You y veis que hay un mogollón de motivos súper grandes, tiene muchísimos fondos y eso es lo que vamos a aprovechar principalmente en la colección. Fijaros cuando tenemos colecciones como esta en la que tenemos un montón de motivos grandes y tenemos pues estos fondos que son como pues llevan demasiado dibujo vamos a ver que los podemos aprovechar de distintas formas ¿vale? Los motivos estos grandes los podemos convertir en puntos focales y el resto vamos a intentar convertirlos en fondos de nuestras tarjetas. ¿Veis? Os voy señalando que podemos recortar elementos aunque no sea una página de recortables de aquí siempre podemos sacar cosas ¿vale? Aquí tenemos otro con un corazón gigantesco con un arco iris que podremos aprovechar seguramente. Aquí tenemos otros dos corazones, otro arco iris. En fin, tenemos infinidad de posibilidades para poder adaptarlo a algo que nosotros nos venga bien. Yo os estoy hablando de esta colección en concreto pero más o menos todas las colecciones suelen funcionar igual ¿vale? Tienen fondos muy trabajados y luego encontramos una serie de elementos que podremos destacar y que normalmente son los motivos principales de cada una de las de las páginas que vemos ¿no? Bueno pues aquí tenemos más elementos que podríamos aprovechar, este otro con un montón de simbolitos, aquí tenemos los recortables que ya veréis que vamos a aprovechar alguno que otro. Así es que bueno pues vamos a ponernos manos a la obra y tenemos diez tarjetas por delante por hacer, pues vamos a ponernos a ello. Bien pues voy a comenzar con esta página y para ello voy a utilizar un set de troqueles de Waffle Flower, son rectángulos escalados que van hasta un tamaño máximo de a dos y yo voy a recortar uno de ellos para utilizarlo como fondo. Así es que voy a prepararlo, lo paso por la Big Shot y aquí lo tengo ya de vuelta y sobre este fondo voy a empezar a trabajar y lo primero que voy a hacer, si os dais cuenta, es coger estas letras de abecedario de LawnFound que también son troqueles y voy a poner o voy a deletrear la palabra Love y la voy a troquelar directamente desde aquí. Si os dais cuenta estoy utilizando simplemente un papel de fondo y lo estoy adaptando a lo que a mí me venga bien. En este caso, pues bueno, una tarjetita de cariño, de amor, de lo que queráis. No precisa de nada complicado y vais a poder utilizar la palabra que vosotros queráis teniendo un troquel de este estilo o bien unos sellos o incluso directamente escribiéndolo haciendo un lettering bonito y ya tenéis una tarjeta. Bueno, yo voy a posicionarlo medianamente recto utilizando la regla y una vez que lo tenga bien posicionado voy a pasarlo por la Big Shot también y me las traeré de recortadas, troqueladas y también veis por ahí que voy a utilizar una U de uno de los troqueles de Kimidori. Y bueno, pues la tarjeta diría algo así como a Love you, vale? Bueno, voy a troquelarlo y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya las tengo por aquí troqueladas y mirad, he troquelado unas cuantas extra más con cartulina blanca, pues para ganar un poquito de volumen y que estén levantadas. Y ahora lo que voy a hacer es pegar la capa de color sobre estas otras que ya tengo troqueladas y pegadas previamente. Bueno, mientras terminan de secar bien todas las capas de pegamento, voy a pegar el panel principal a la base de la tarjeta. Voy a poner pegamento todo alrededor y voy a pegar bien, voy a poner bien el pegamento alrededor de estos huecos para que no se levanten absolutamente nada. Bueno, pues mirad cómo quedaría la letra directamente puesta ahí. Lo que yo quiero hacer es oscurecerla un poquito. Y vamos a lograrlo pues simplemente aplicando un poquito de polvos de embossing transparentes sobre lo que es la palabra. Primero voy a dar un toquecito ligero de brillo con este aquashimer de Nubo. Le paso primero bien el aquashimer y a continuación lo que hago es aplicar los polvos de embossing. Puesto que el aquashimer es acuoso, va a cogernos los polvos de embossing y los voy a derretir ahora con la pistola de calor. Una vez secar las letras lo que voy a hacer es aplicar una segunda capa de polvos de embossing transparentes pues para dar un extra de brillo y oscurecer un poquito más las letras. Mirad cómo queda. Veis el brillo? Y quedan un poquito más oscurecidas. Mirad. Si pongo la E aquí se ve más oscurita. ¿Veis? Bueno, pues voy a hacer lo mismo también con la U. Bueno, y una vez que ya lo tengo todo listo, solamente queda pegar las letras cada una en su espacio. Así es que aplico un poquito de pegamento líquido y coloco las letras cada una en su huequito. Bueno, ya queda solamente dar los últimos toques y para ello pues lo primero que voy a hacer es colocar esta frasecita, bueno, esa palabrita que pone anyways, así es que la view anyways, te quiero de cualquier forma. Y ahora ya, sin los últimos toques, voy a aplicar estas gemas y quedaría lista la tarjeta. Bueno, pues así es como queda la primera tarjeta. A continuación os dejo un par de fotos para que la veáis un poquito en más detalle. Bueno, pues vamos a por la segunda tarjeta y para ello voy a elegir esta paginita. Bueno, ya tengo por aquí los elementos recortados. He recortado esta corona de flores con el arco iris. A media de ella ya le he puesto cinta de doble cara de dimensión por detrás. Y lo que voy a hacer es pegarla directamente sobre este fondo que también he troquelado previamente ya. Y si os dais cuenta es el mismo fondo que aparece en la propia página. Así es que nos va a combinar a la perfección. Porque es lo bueno que tienen estas colecciones, que ya viene todo combinado. Así es que bueno, lo sitúo adecuadamente, recorto el exceso. ¿Veis? Y ahora voy a situar también la frasecita, la de Slav. También tengo un poquito de cinta dimensional doble cara por detrás. Así es que la sitúo, quito el papelito de detrás, la pego, la frasecita y listo. Y a continuación, pues simplemente embellecerlo un poquito. Y para ello voy a poner un montón de medias perlas por aquí. Y bueno, una vez que haya terminado de pegar las perlitas, voy a darle el último toque con el Aquashimer de Nubo. Y voy a repasar algunas partes de las palabras de la frase. ¿Vale? Sobre todo en los trazos más gruesos. Y listo. Bueno, pues así es como queda la tarjeta. ¿Veis? Se ve el brillito. Todo queda perfectamente combinado. Os pongo igualmente un par de fotografías para que la veáis con más detenimiento. Y pasamos a la siguiente. Pues vamos allá. Y mirad, voy a elegir este troquel de My Floreth Things para recortar este recortable. Y de la página anterior he recortado también unas florecitas. ¿Vale? Bueno, voy a pasarlo todo con este polvo de embossing de wow. Es un polvo de embossing transparente. Lleva glitter además. Con lo cual nos va a quedar, vamos, completamente transformado el recortable. Ya veréis, ya veréis. Le doy los polvos de embossing, los derrito. Y nada, esto con una capita es más que suficiente porque da un montón de brillo. Mirad, mirad cómo se ve ya. Así es que bueno, vamos a continuar. Y para montar esta tarjeta voy a aplicar un poquito de dimensión detrás del recortable. Estoy utilizando un poquito de goma eva para darle un poquito de estabilidad. Y mirad, tengo por aquí ya un fondo preparado, un panel pasado por una carpeta de embossing de Tim Holtz. Que da, bueno, pues esta sensación de piedras o ladrillos, llamadlo si queréis. Que a mí me encanta. Entonces nada, directamente en blanco la voy a pegar sobre la base de la tarjeta. Nada, un cuarto de pulgada inferior. Voy a pegar el motivo que hemos puesto antes. Y lo voy a adornar con esas florecitas que habéis visto antes y las hojas. Y esta tarjeta quedaría lista. Súper sencilla, súper vistosa y súper fácil de hacer. Así es que como veis en esta ocasión, lo que hemos hecho ha sido elegir uno de los motivos de la colección. Algunos recortables y simplemente los hemos puesto sobre un fondo de cartulina blanca. No tiene más. No tiene más. ¡Suscríbete al canal! 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 Bellum por encima. Bien, como veis he recortado un poquito uno de los puños para que no sea tan largo y a este puño es al que precisamente le voy a pegar la pulsera que he hecho yo con las cintas que tenía por casa. Sabes que de vez en cuando me gusta darle estos detalles. Bueno, sabes que para pegar el Bellum tenemos problemas porque el adhesivo se transparenta. Entonces mirad de todos los elementos, este puño precisamente va a ir en plano, no va a llegar ningún tipo de volumen. Lo dejo ya pegado bien al Bellum y ahora planteo el resto de elementos para ver más o menos dónde los voy a posicionar dentro de la tarjeta. Una vez que los tengo planteados voy a empezar a adherirlos también. Entonces adhiero primero a la frase, el Be Proud, que ya le he puesto un poquito de cinta doble cara dimensional por detrás y ya lo coloco. Y ahora le toca el turno al puño. También le voy a colocar cinta doble cara dimensional. Bueno, pues ahora lo que hago es pegar a la base de la tarjeta este panel que tenía preparado con el fondo este tan cargado. Y eso primero que hago, pegar este este fondo, este panel a la tarjeta. Una vez que lo tengo bien pegado y bien posicionado, toca pegar el Bellum. Y como ya tengo elementos que van por encima del Bellum, puedo poner el adhesivo por detrás de estos elementos, de forma que el adhesivo ya no se va a ver y el Bellum queda sujeto al panel. Y bueno, pues así queda de chula la tarjeta esta. Pues vamos a por la siguiente. Y mirad, he elegido esta página y simplemente lo que voy a hacer es recortarla o troquelarla a tamaño. Bueno, y una vez troquelada, para que destaque un poquito, le he puesto un sobrepanel negro por debajo para que destaque un poquito más. Y mirad, el panel que he recortado, le tengo puesto por detrás un poquito de goma eva para darle un poquito de altura y lo voy a pegar al sobrepanel negro. Os pongo un poquito algo blanco por debajo para que lo veáis. Bien, tengo troquelado también esta frasecita, I love you. Vale, al principio os había enseñado otro troquel diferente, pero he pensado que no. Y a este troquel también le voy a aplicar en los polvos de embossing, estos super sparkling, estos de guau, que me encantan, que vamos, dejan un brillo alucinante. Y sobre el negro ya veréis qué efecto más curioso hace. Mirad, queda súper chulo. Así es que nada, simplemente voy a coger ahora el troquel, que tiene varias capas, y simplemente me toca adherirlo al panel. Y con esto quedaría súper lista la tarjeta. Luego le voy a añadir un par de adornitos más y lista. Bueno, pues así es como quedaría la tarjeta. Y si os fijáis al puntito de la I no le he añadido nada de glitter y es que no lo podía embosar. Así es que le voy a añadir un poquito con el Aquasimer de Nubo y listo. ¿Veis? Ahora sí. Os dejo un par de fotos para que las veáis un poquito más detalle y pasamos a la siguiente, ¿no? Mirad, he elegido lo que me queda de aquí, de esta página, ¿vale? Y bueno, pues voy a voy a recortar la tamaño, 4 pulgadas y cuarto por 5 pulgadas y media. Y ahora sí, sí que he elegido el troquel de frasecita que había elegido antes. Simplemente lo he troquelado y he sacado el troquel. Y ahora voy a pegar el panel tal cual. Aplico pegamento muy cuidadosamente por donde quedaba el troquel o de donde he sacado el troquel para que quede bien pegado y no se levante. ¿Vale? Lo añado. Y bueno, no son 4 pulgadas y un cuarto por 5 pulgadas y media, sino que son 4 pulgadas por 5 pulgadas y un cuarto. ¿Vale? Bien, y ahora simplemente lo que voy a hacer es ir añadiendo la frasecita. La frasecita la he troquelado aparte en cartulina blanca, ¿veis? Y lo que voy haciendo es irla colocando y a esta frasecita no la he dado, no la he troquelado más de una vez. Simplemente la he troquelado una para que quede completamente plana. O sea, como si estuviera puesta o escrita o dibujada, como queráis, en la propia, en el propio papel. ¿Vale? Mirad cómo queda. O sea, como si viniera, digamos, de fábrica, sí. Y ahora simplemente, bueno, pues añadirle un poquito de adorno. Por aquí unos confetis iridescentes por aquí o plateados y lista. Pues vamos a por la siguiente. Y mirad, voy a coger esta página que tenía ya por aquí usada. Voy a aprovecharla y voy a ir situando a ver dónde me parece que voy a hacer el recorte ahí, el troquelado. Y una vez que ya lo tengo hecho, mirad, también he recortado los personajes estos multicolor que aparecían en la página y los voy a ir posicionando de forma que sean un poquito destacables, ¿vale? Que destaquen un poquito sobre los colores que aparecen en la tarjeta ahora mismo. Los voy posicionando, posiciono, si os habéis dado cuenta, pego el primero y el último para ver más o menos el margen que tengo de separación entre unos y otros y a continuación pues comienzo a pegarlos todos. Bien, pues tengo todos pegados menos uno que me voy a reservar, ya veréis cuál es. Y mirad, esa frasecita que tengo ya por ahí troquelada es de este set de sellos de Pepper Boutique y la he troquelado para que la veáis más cerca con estas hojas holográficas, esta cartulina holográfica de Launfón. Y voy a utilizar este foil de Mink para adecuar, como me hace juego, con la frasecita para adecuar a este muñequito azul que me queda por ahí, que es el que me queda por pegar, que era el que os decía. Y bueno, le pongo un poquito de ranera, adhesivo de pegamento, pero bueno, lo que mejor funciona si podéis hacerlo es con cinta de doble cara. Yo en ese momento no la tenía a mano y bueno, me costó un poquito más. Lo que tengo, mirad cómo queda, ¿veis? Se queda el foil pegado. Esta es una de las técnicas para añadir foil a algún trabajo. Y donde lo estaba haciendo era un papel de estos, de estos que tienen las hojas adhesivas por detrás, uno así muy grandote, que viene fenomenal para estas cosas. Bueno, añado un poquito de cinta adhesiva tridimensional al señor este plateado ahora, lo coloco en su sitio y ahora solamente pues me queda pegar la frasecita. Como os decía, la frase la había troquelado con esa cartulina holográfica de Launfón, pero también la tengo troquelada como unas tres o cuatro veces en cartulina blanca por debajo, pues para darle un poquito de volumen. Así es que nada, termino de dar el pegamento, pego la frasecita y lista. Llegamos a la última tarjeta y mirad, ya tengo preparado por ahí un panel que he recortado una de las páginas, he recortado uno de los recortables y le he añadido goma de vapor detrás para darle dimensión. Y recordáis ese fondo tan cargado que he utilizado para la tarjeta de los puños? Bueno, pues de ahí he sacado estas gafas y he recortado también esos pequeños corazones. Así es que bueno, mirad, a las gafas también le he añadido unos cuadraditos de foam y bueno, pues los pego. Voy a pegar también los corazoncitos y básicamente con esto tenemos la tarjeta montada. Lo único que voy a hacer es ahora añadirle a los corazones un poquito de vitrinizador. Veis, voy a utilizar este cristal líquido de decoar, que es parecido a Glossy Accents, pero bueno, me apetecía probarlo a ver que tal funcionaba y la verdad es que funciona muy bien. Cuando lo aplicas queda súper blanco, más todavía que el Glossy Accents, pero cuando seca queda completamente transparente, queda súper bien. Lo vais a ver ahora en las fotos. Pues hasta aquí el tuto de hoy. Espero que os haya gustado, inspirado y que utilicéis estos materiales y estas técnicas. Si lo hacéis, etiquetadme en redes para poder ver vuestros trabajos. Regaladme un like, eso me pone contento y además me indica qué vídeos os gustan y cuáles no. Dejadme vuestros comentarios porque sabéis que me encanta leeros y responderos. Y si compartís el vídeo, me haríais muy feliz. Si no estáis aún suscritos al canal, hacedlo porque así no os perderéis ninguna novedad. Solo me queda agradeceros que hayáis pasado por aquí y deciros que os mando besos y que me voy, que me despido, que os veo en el siguiente tuto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!